Esta es la canción del momento, que anda patas sobre el pavimento. Esta es la canción del momento, para bien la oreja y te la cuento, atento. Somos Susana y Mauricio. Amigos y servicios en el mismo edificio. Así es, Susana y Mauricio. Ellos tienen lunes, miércoles y viernes la canción del momento y hoy no es la excepción. Aunque no veo a Susana, no sé quién está ahora, pues adelante. Si estacioné bien la bici ahí, ahí te la encargo. Cuídamela mucho a mi bicicleta. ¿Y Mauricio? ¿Otra vez a usted? Sí, es mi bicicleta, es mi bicicleta. ¿Algún problema? No sabe que las bicicletas no se pueden estacionar ahí, que ya va a haber una nueva multa. Pero si ya con la tenencia tenemos, que por cierto, hoy es el último día para pagar la tenencia, déjeme saludar al público. Está usted al aire, no sé si está enterado. Eso es la canción del momento, la sección más sui generis de la televisión mexicana, donde cantamos acerca de las noticias y del apuro del día. En este caso es la tenencia. La tenencia que hoy es el último día para pagarla. ¿Usted ya pagó su tenencia o no? ¿O da mordida o cómo? Mejor vamos a tocar la canción. ¿Sí? ¿Cuál canción? ¿La de la tenencia? ¿La que traje yo? Bueno, vamos a cantar la que traje yo. Ahí les va. Ahí les va. Muy buenos días, mitad de semana y ahí les va. No te quiero asustar, este día paciencia. La quincena se va en comida y tenencia. Y es que el banco va a estar de seguro atascado. El quinceavo es el más trinche día esperado. De seguro que ya lo tenías previsto. Ay, ajá, cómo no. Yo también me resisto. Los impuestos no más. Pagan lujos ajenos. Y mejoras no ves ni al transporte del pueblo. Pero vente a pagar hoy es último día. La tenencia, mamá. Neta, qué pesadilla. Pa' que puedan seguir con su vida de reyes. Siempre van a inventar nuevo impuesto a estos bueyes. ¿Por qué quieren hacer que la gente ande a pie? Si no va a mejorar el transporte también. Y mejor paga ya, pues si no ya les debes. Una feria de más con altísimas creces. Pero vuelve a pagar. Hoy es su último día. La que cena y mamá. Neta, qué pesadilla. Pa' que puedan seguir con su vida de reyes. Siempre van a inventar nuevo impuesto a estos bueyes. Pa' que puedan pagar. Neta, qué pesadilla. Muy buenos días, Horacio y Dalí. Hoy es el último día para pagar la tenencia. Así es que corramos. Muchísimas gracias, Osana San José, Mauricio Díaz por recordarnos esto.